¿Te ha tocado ver que se dibuje un rostro o que te parezca ver un rostro en una pared como este que está detrás de mí o en algún otro objeto, en un árbol o incluso en alguna comida? Pues en esta casa en España conocida como la Casa Belmes, esto lleva ocurriendo desde hace varias décadas, desde los años 70 y es una historia en extremo enigmática que incluso los escépticos de los temas paranormales no han podido comprobar como algo falso, en pocas palabras es una historia real y de la que hay muchísimos registros. Resulta que hace varios años en las paredes, en los techos de esta casa, sobre todo en la cocina, comenzaron a dibujarse rostros como este que estás viendo ahí en pantalla y no le encontraban explicación porque no era un rostro, si tú ves un rostro que se dibuja así de la nada en alguna pared de la casa con humedad o en algún árbol o incluso te digo en la comida, en el pan tostado, es una coincidencia, un rostro es una coincidencia pero aquí han aparecido decenas, cientos de caras desde esa época, incluso la casa todavía está ahí en España y se ha vuelto una atracción turística desde entonces. El primer rostro de esta casa fue descubierto por la señora de la casa, por la esposa y madre de los niños que vivían aquí y lo primero que hicieron, cuando se espantaron, obviamente ellos le atribuyeron a que era algo paranormal lo que hicieron el hijo mayor y el padre fue que a martillazos tumbaron ese pedazo, digamos, de la pared pero solamente la fachada, creyendo que era algo paranormal y que así estaría bien pero lo terrorífico fue que cuando terminaron de tumbar la fachada, digamos, la pintura el rostro se volvió a dibujar esta vez en la mera estructura de la pared. Y ese fue el primero de muchísimos rostros, te digo que esto lleva ocurriendo varias décadas y teorías se hicieron muchos, los escépticos decían que era un fraude, que la señora los estaba trazando que ella los dibujaba, entonces fueron varios expertos en lo paranormal de España y de otras partes del mundo llegaron a ir y lo que determinaron fue que el material que se hizo ahí no es conocido por el ser humano o sea, no es humedad, es un material desconocido y que no ha sido trazado por mano humana se ha trazado solo, de manera natural. También hay personas que afirman que la señora esta, la que vivía en esta casa, la señora de la casa era bruja y que ella lo hacía, pero lo curioso fue que cuando ella falleció las caras siguieron apareciendo así que haya sido un fraude o no o que ella haya sido una bruja y que había conjurado entidades pues no se sabe, el punto es que ella no era porque cuando murió siguieron apareciendo y hasta la fecha esas caras que viste ahí y muchas más siguen apareciendo en esta casa Belmes en España. Si quieres saber más sobre este tema, te encuentro por allá en el podcast que subiré mañana. Nos vemos por allá para que sepas más sobre este y otros casos paranormales reales.